¿Quién era la Mona Lisa y qué secretos esconde el cuadro? Leonardo da Vinci es uno de los pintores más famosos del Renacimiento. La Mona Lisa fue un encargo de Francesco Giocondo, pero el pintor nunca entregó el cuadro. La mujer es Lisa di Anton María, pero hay dudas sobre su identidad. Algunos piensan que se trataba de una prostituta porque en ese entonces no tenían cejas ni pestañas. La Mona Lisa también oculta símbolos. En un ojo están las iniciales LV, mientras que en el otro ojo probablemente el número 72. Por su extraña sonrisa han concluido que podría haber tenido condiciones de salud como hipotiroidismo, debilidad muscular e incluso lipomas, aunque solo podía tratarse de ilusiones ópticas en el cuadro. La Mona Lisa alcanzó la fama mundial cuando fue robada en 1911, lo que la convirtió en una de las imágenes más famosas de todos los tiempos. Los ojos de la Mona Lisa y su sonrisa nos dan una sensación extraña. Por esto, se han hecho estudios de sus expresiones que concluyen que la Mona Lisa tiene un 83% de felicidad, un 9% de disgusto, un 6% de miedo y un 2% de enojo. Además, se descubrió que existe otra copia de la pintura en el Museo del Prado, que fue realizada por uno de los alumnos de Da Vinci. En esta copia, la Mona Lisa tiene cejas y pestañas. Tal vez, esta sería la auténtica Yoconda, mientras que la de Lou es una mezcla de muchas identidades femeninas y masculinas, incluyendo a Da Vinci y el propio rostro de su madre. La Yoconda fue robada por Vicenzo Perulla, obrero del museo quien solo la descolgó y la metió en su ropa. Pero incluso, esa tarde, los encargados del museo no se dieron cuenta que faltaba hasta que un visitante lo notó. A raíz de este hecho, las personas se interesaron por la pintura y desde entonces se hicieron reproducciones de la misma, mientras la original permanecía debajo de la cama de Vicenzo. Incluso, Pablo Picasso y Apolinar fueron acusados de haber robado la pieza. En 1913, Perulla intentó vender la obra, pero el comprador de arte informó a las autoridades provocando que fuera arrestado. La Mona Lisa volvió al Lou como un ícono mundial. Su robo y su historia transformó la obra en la más conocida a nivel mundial, donde actualmente miles de personas la visitan.